la base de misiones las auroras hoy me siento orgullosa de verdad porque ha venido el equipo de la uveche junto con el equipo médico de base de misiones los guardias del pueblo hemos ya obtenido la primera etapa de funcionamiento de aquí de la base de misiones mi llamado es a las comunidades de darnos la colaboración para darle el frente a la base de misiones colaborar a ayudar a repotenciar la base de misiones que no ha dado beneficio mensualmente dentro de las de las comunidades de aquí de las comunidades fue radio de acción este vamos a hacer responsable desde hoy en adelante como misionera lo digo responsable con todo el equipo de levantar la base de misiones de las auroras gracias bueno buenas tardes primeramente pues agradecida con dios por la visita que nos ha permitido tener hoy aquí en base de visiones la aurora muy feliz porque me parece muy nutrida la reunión del día de hoy escuchando la expresión de cada uno de los que forman parte activa de aquí de esta base de misiones y que bueno nos vamos con muchas expectativas una de ellas pues por supuesto es la recuperación y funcionamiento total de lo que es base de misiones en todos sus pases en todos sus aspectos aquí está la huechera aurora en compañía con el jefe de eje la misionera el personal médico y el personal de la guardia comprometidos y con esta base de misiones de misiones y su funcionamiento y por supuesto pues aquí aprovechamos la oportunidad para solicitar a nuestras autoridades alcaldía gobernación para que nos apoyen verdad porque es un trabajo no solamente de nosotros lo que estamos en el territorio sino que también está una situación de municipio y de estado del gobierno municipal gobierno estadual porque no nacional para que base de misiones tenga el funcionamiento que debe tener porque hoy en día pues estamos más firme reconociendo el potencial que tiene nuestra base de misiones y lo que queremos es que funcione en todo su aspecto bueno primeramente yo nada gracias a dios que nos permite estar al día de hoy con este excelente equipo la misionera, la ley de OEC, la estructura de OEC, el doctor Pantoja, la licenciada, la guardia del pueblo y todo el consejo comunal que nos acompaña la guardia del pueblo que está siempre al servicio de nuestra gente primero en nombre de dios segundo en nombre del alcalde José María Romero en nombre del ciudadano gobernador Wilmer Rodríguez en nombre del compañero de la autoridad única del municipio José Ángel Ramírez estamos el día de hoy, bueno primero evaluando, organizando y planificando a partir de ahora cómo va a ser el abordaje hacia las comunidades como decía el gobernador estamos en la calle y decía el presidente Maduro vamos a la catatumba del pueblo y de las comunidades a buscar esos casos vulnerables a estar al servicio de la comunidad porque esa es la esencia, estar al servicio de la comunidad ser empático con los vecinos y hacer la política social porque nosotros somos dirigentes sociales y estamos siempre al servicio bueno, esa es la información que queríamos darle a todo lo que es el municipio de Páez a toda esta zona del rango de acción que comprende la base de misiones para trabajar día y noche por la salud brindando una salud gratuita y de calidad a toda la población eso es, seguimos informando gracias gracias gracias